Hola a todos, ¿cómo están? Muñecos, vamos a la clase 18 y seguimos con la energía. Hay energía que tú puedes transmitir positiva como tú puedes transmitir energía negativa. Voy a colocar estos ejemplos. Cuando tú vas a un culto donde todo el mundo está adorando al Señor, que realmente lo están adorando en espíritu y en verdad, esa energía como que se transmite, se siente, hay paz, hay amor y usted sale a la calle después del culto, como quiere decirle a todo el mundo que lo ve, Cristo te ama, Dios te bendiga y porque te emprendaste de una energía bonita, de una energía espiritual positiva. Pero cuando tú estás metida en cosas que no debes, si vas a visitar a un brujo o si estás haciendo por ahí hechizos, qué sé yo, esa energía también se siente. La persona no tiene que decir, bueno, yo lo digo en mi caso. Este cuerpo siente cuando puede pasar una persona X, Y a mi lado y está haciendo patos, brujería, en fin, mi cuerpo lo siente, se me, para los pelitos se me erizo, pero el erizo viene como con un temblor, como con un temor, y digo, aquí, aquí, algo que no está bien. Bien, hay personas que tenemos la capacidad de sentir esas cosas. Si vas a cierto lugar y entras, no sé, puede ser donde el vecino, o donde la supuesta amiga, o bueno, en fin, tú entras a un lugar y tú sientes la atmósfera tan pesada, que está tan cargada de energía, tan negativa. Y uno se pregunta, pero ¿por qué? Indaguemos qué pasó en esa casa. Podemos indagar cómo están actuando los que viven en esa casa. ¿Qué están haciendo? ¿Sí? En lo oculto, las energías se sienten, bellezas. Cuando vas a un cementerio también, a un velorio, sientes esa energía triste, agobiante, y se transmite, se transmite la energía del dolor, del pesar, del sufrimiento, y tú no sales de un velorio, ¡ay, pelístico! No, tú, esa energía siempre no. Si tú vas a un concierto de XY artista, claro, y estás emocionado, y gritas y bailas, tu energía, tu energía crece, y tu energía se transmite, y todo el mundo está feliz y contento, es una clase de energía, se puede decir que positiva. Si tú vas a un estadio, y están las barras bravas, empieza como esa mala vibra, como esa mala energía, como esa violencia, se transmite, y se siente. Yo iba, no sé en qué portal aquí de Bogotá estaba, y eran unas barras bravas de Santa Fe. Este cuerpo empezó a sentir esa atmósfera tan tensa, como ese miedo, como ese, era una energía tan negativa. Estaban tomados, estaban, mejor dicho, no, la energía pesada. Es que la energía tú la puedes cambiar, de acuerdo a lo que estás viviendo, dónde estás viviendo, a dónde vas, no te ha pasado que de pronto una vecina viene a tu casa, y aparentemente la vecina está bien, XY, pero la vecina tuvo un mal día, pero quiso venir a desahogarse contigo, en fin, y tú tenías una planta hermosa, linda, y la vecina le dio como por cogerla, pues esa energía, esa mala vibra, ese disgusto que de pronto estaba en ella, ese estado de ánimo, cogió esa pobre planta, y la planta murió y se secó. Pueden ser energías de dolor, energías de envidia, energías de ira, de tristeza. Ojo, tú puedes ir a una iglesia, a la que quieras ir, pero no permitas que ni siquiera el pastor X, el cura X, te ponga las manos, o por lo menos, que ahora por ti, listo, así, pero que venga y te toques, no. No, tú qué vas a saber, la historia que hay detrás del pastor Ocura, tú qué vas a saber, si salió bien de la casa, tú qué vas a saber lo que se mueve detrás de él, y eso, pum, al imponer las manos, se transfiere y se transmite. Así que, si quieren orar por ti, muy bien, qué bueno, pero no permitas que te impongan las manos, porque no se sabe qué clase de energía se va a transferir. Así que, bellezas, seguimos hablando de eso en el próximo video, porque esta plataforma, aunque nos dan 10 minutos, pero no sé qué pasa, no me permite terminar. Y seguimos con el tema interesante de las energías. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video, en nuestra próxima clase, mis muñecos. Y yo les mando energía positiva de amor. Bendiciones.